Hola que tal vamos a hacer la receta del roscón de reyes esta misma receta nos va a servir para el roscón de reyes como si queremos hacer una coca de bríos o la coca de san juan tenemos 80 gramos de zumo de naranja la ralladura de esa naranja luego 20 gramos de zumo de limón la ralladura del limón entero luego tenemos 700 gramos de harina de fuerza que aquí ya está tamizada 200 gramos de masa madre 100 gramos de leche tenemos un dado de estos de levadura fresca 2 huevos 100 gramos de mantequilla 150 y 2 cucharadas de agua de azar luego lo que tengo son guindas de estas endulzadas y he comprado este paquete de son 150 gramos de masa de mazapal ya elaborada que nos dice que es 50% de almendra y 50% de azúcar bueno ahora ya tenemos los ingredientes yo en este caso lo voy a hacer con la panificadora porque es más cómodo y sobre todo en invierno porque va amasando y va calentando para que la masa suba mejor las que no tengáis panificadora o robot de cocina y lo tengáis que hacer a mano ya sabemos que amasamos todo vamos haciendo una masa tenemos el volcán con la harina y amasamos todos los ingredientes amasamos 2 o 3 minutos dejamos reposar bien tapado con un film un poquito de aceite media hora y vamos dándole vueltas así en la panificadora va a estar amasando una hora y media voy a ir poniendo los ingredientes en lo que es el cuenco de la panificadora voy a poner primero lo que son los líquidos para que no se haga mucha pasta debajo los dos huevos el agua de azar el zumo de la naranja el zumo en este caso ha sido de medio limón la mantequilla que la tengo no derretida del todo pero está tierna la ralladura de la naranja la del limón la masa madre que van 200 gramos el azúcar y ahora añadiremos la harina y la levadura la levadura le voy a poner media pastilla de estas a mitad vamos a hacer solo para las que no tengáis masa madre vamos a hacer una esponja vamos a poner 130 gramos de harina de fuerza yo he puesto estas cantidades que yo añado son la mitad porque a mi no me... le hemos añadido a la receta ya la masa madre pero vamos a hacer una para que veáis como se hace 130 gramos de harina de fuerza 70 gramos de leche una cucharadita de azúcar y 10 gramos de levadura de panadero voy a añadir la mitad porque yo lo estoy haciendo a la mitad hemos preparado también una fuente con agua templada que al tacto no notemos calor sino temperatura unos 36 grados temperatura de nuestra ¿vale? queremos deshacemos una pelota la amasamos así con la mano hasta conseguir una consistencia que nos va a hacer una bola esta misma esponja cuando queremos hacer pan y tampoco tenemos masa madre en vez de con leche lo haríamos con agua y también nos ayudaría a que el pan nos mejorara nos ayudara a subir se le llama esponja pues no es una masa madre porque una masa madre tiene que tener un tiempo el ácido láctico ha hecho su función y ya tiene un sabor esto no tiene sabor ninguno es una esponja a lo mejor nos gusta la masa madre y en cambio esto hace el mismo la misma función a la hora de ayudarnos a subir las masas bueno, ya tenemos la bola ahora la bola la vamos a sumergir en el agua templada ha caído al fondo veis que tenemos la bola tocando el fondo la dejaremos así quieta ahí hasta que la bola flote cuando flote lo añadiremos a la mezcla bueno, termino de de añadir la harina bueno, voy a ponerla en la panificadora y que vaya empezando a mezclar y luego ya cuando esté la la esponja también la añadiremos yo la pongo en el 8 que es solamente va a hacer la masa y va a empezar a mover ahora va a tardar una hora y media y mientras esperamos a que suba la esponja ya tenemos la bola flotando entonces ya está lista añado lo que es la esponja ahora ya ha terminado la panificadora de de hacer de amasarlo está así está subido ahora lo que voy a hacer es quitarlo de la panificadora voy a extender un poco de aceite y y ahora con cuidado porque ahora ya está subida voy a volcar ahora como es una masa muy grande con esta cantidad de masa nos daría para dos roscones grandes voy a guardar esta esta masa ahí en el bol y ahora vamos a trabajar con esta para hacer un roscón con este quiero hacer con esta con esta masa quiero hacer otro tipo de de rosco y esta vamos a a trabajar ya lo que es la el roscón ahora le pongo las tiras así de mazapán también les pondríamos ahora lo que el haba y el rey si queremos ponerle sorpresa dejamos que tenga espacio para la subida que va a dar ahora otra vez ahora le vamos a hacer unos cortes le pongo unas guindas esto ya cada uno como os guste ahora haremos una mezcla de azúcar gorda voy a coger una pequeña cantidad de azúcar y le voy a poner unas gotas solo de agua mejor que le tengamos que poner un poco más de agua que no al revés simplemente es humedecerla así por encima ahora vuelvo a coger papel film y le ponemos otra vez aceite ahora tiene que como poco doblar el volumen el aceite lo que hace es que ahora que no se nos pegue lo vamos a poner así ahora lo voy a poner dentro del horno con el horno apagado hasta que doble el volumen bueno, ahora ya lo hemos sacado de dentro del horno que estaba apagado ya ha subido lo que tenía que ya ha subido lo que tenía que subir ahora lo que voy a hacer es pintarlo con el huevo con mucho cuidado para que no se nos baje ahora no hay que apretar mucho simplemente lo pintamos un poco para que nos quede ese dorado más bonito y ahora ya estoy precalentando el horno a 180 grados y lo tendremos entre 15 minutos empezamos a mirarlo cuando ya veamos que tiene buen color a partir de los 15 minutos ya simplemente es mirarlo y yo cuando lo veamos lo quitamos entre 15 y 20 minutos está listo depende del horno yo tengo el horno con aire forzado entonces no es lo mismo que si tenéis un horno de gas va a tardar mejor un poco más ha estado 15 minutos en el horno acabo de apagarlo antes de sacarlo lo he dejado que se enfríe un poco dentro del horno y luego he abierto un poco la rendija del horno para hacer que se enfríe un poco gradual que no se enfríe de golpe que haga que se nos baje demasiado rápido aún así siempre algo se bajan ahora como no hay corona lo que voy a hacer es jugar un poco con las bolas de navidad para hacer la presentación y así ya queda más bonito más de navidad más de reyes pues ya está este es como ha quedado el roscón ves que queda bastante subido y es la mitad de la masa de esa masa que hemos hecho nos salen dos roscones como este bueno tengo aquí la otra mitad de la masa que hemos hecho que la he reservado mientras hacía el roscón que ahora tengo esperando a que suba esta receta que he hecho es la receta que se hace en casa sale muy bien sale muy buena tal y como está la masa ahora y el roscón que vamos a hacer pero esta mañana he visto un canal también que hay todo de repostería que se llama el forner de aleya y ha hecho una variación en un roscón pero no he visto no pero luego no ha abierto el roscón no he visto como no se ve más como queda ni nada entonces lo que ha querido hacer él es hojaldrar más la masa la he hojaldrado con manteca de cerdo que tengo hace una poca a temperatura ambiente para que para que se pueda extender bien voy a coger la mitad voy a hacer un roscón pequeño pero este se va a quedar para hacer mañana porque yo lo que voy a hacer es que con la idea de la manteca de cerdo que es como se hacen las ensaimadas a ver si la masa esta nos da y poniéndole la manteca de cerdo voy a ver como se comporta dejándolo para hacerlo mañana voy a hacer una pequeña un roscón pequeño voy a cortar la masa también por la mitad esta se va a quedar en la nevera lo primero que voy a hacer va a ser extenderla la masa para hacer las ensaimadas tendríamos que conseguir una masa casi transparente mientras la estiro lo que no se me tiene es que pegar o sea que lo que es el tiene que correr bien el rodillo no sé si la masa esta va a dar para porque la masa de la ensaimada es una masa muy concreta porque nos tiene que aguantar y dejarla casi transparente entonces lo primero que voy a hacer voy a extender muy poca manteca de cerdo aunque el secreto de la ensaimada está en la manteca que ni nos pasemos pero que tampoco vayamos justos la masa de la de la ensaimada una vez la tenemos lista tenemos que dejarla 12 horas reposando y que suba que suba poco a poco a ver si somos capaces de hacer algo más parecido cuanto más las tendamos más capas nos va a hacer a ver si soy capaz de enseñarlo bueno a ver si se ve ahí veis lo que estoy intentando hacer hacer como una especie de sábana que no se rompa una masa lo más transparente que pueda aquí empiezo a enrollar cuanto más grande la haga más capas soy capaz de hacer que luego cuando se hornee es lo que va a dar lo que es el hojaldrado de la ensaimada mazapán seguimos enrollando poco a poco vamos a ponerle una bandeja para que esté toda la noche he puesto una base de manteca de cerdo también para que ahora cuando empiece a subir esté también toda impregnada de manteca a ver si soy capaz de hacer el traspaso lo voy a tapar con papel film también bueno así lo vamos a dejar este hasta mañana bueno así ha quedado el trozo que he dejado que hicimos más hojaldrado voy a ver qué tal qué tal ha quedado por fuera tiene más pinta con más de ensaimada ha quedado también 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 muy suave y es por lo que si consta más la parte de la corteza y eso ha quedado más parece más una ensaimada está muy bueno pero claro también lleva mucha manteca que también os va a engordar muchísimo más bueno espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau